Bueno, Danilo, ya comenzó la temporada en Carlos Paz, vos tenés un negocio gastronómico, ¿cómo notás la demanda de la gente? Bueno, gracias a Dios hemos notado que la demanda ha ido en aumento, ¿no es cierto? Hemos pasado el primer fin de semana de la temporada de enero con buena ocupación gastronómica, tanto a nivel local como en el centro, ¿no es cierto? En la parte costanera y en el centro de Carlos Paz. ¿Vos tenés un negocio sobre costanera? Sobre costanera, bien frente al lago, en la calle Ilia, el 787. Bueno, ¿y qué es lo que pide la gente? ¿Se miden pedir o pide buenas porciones para individuales? No, la gente pide variado, tenemos buenas promociones para todos los bolsillos, ¿no es cierto? Entonces vienen muchas familias que piden para compartir y otras ya directamente consumen un plato cada uno. En años anteriores se veía que pedían pequeños platos y los compartían mucho, ¿no? Sí, se veía poca gente, pocas familias. Lo que estamos recuperando me parece que hemos recuperado a las familias, familias con chicos que han salido a vacacionar respecto a este año con otros años anteriores. Bien, bueno, ¿y no ahorra la hora de pedir? ¿Pide y come bien? No, gracias a Dios pide los tres platos, entrada, plato principal y postre. Eso significa que a lo mejor han venido a gastar, a pasarla bien, digamos, a Carlos Paz. ¿El movimiento desde cuándo se ve? No, los picos de movimiento son los desde el día jueves hasta el domingo y de lunes, martes y miércoles cae un poco, pero no tan marcado como otros años. Bien, ¿cuál es el horario que más se trabaja al mediodía, a la noche? A la noche, a partir de las nueve de la noche, ya se empieza a trabajar hasta las dos de la mañana, más o menos. ¿Desde cuándo ve el movimiento? ¿Desde diciembre o recién ahora en enero? Ya desde la segunda semana de diciembre, antes de la fiesta, ya se empezaba a ver el movimiento por la ciudad de Villanueva. ¿Y esto pasaba años anteriores? No, realmente otros años, recién en fin de año se veía un poco de gente, pero ahora se nota que la gente como que ha salido antes. En esta época de enero es más familiar, ¿no? Sí, es más familiar, pero igual febrero sabe ser más familiar que enero. Ahora viene mucha juventud, pero se han otras familias también en esta época. ¿Hace cuánto que tenés este negocio, Anilo? En noviembre del año pasado cumplimos 10 años ya. Es una empresa netamente familia, trabaja toda la familia, así que estamos conformes. Entonces puedes hacer esa comparación entre 2019 y ahora 2020, ¿no? Sí, se puede comparar, aparte uno también en su sistema puede ver la cantidad de mercadería o la cantidad de cubiertos que uno hace y se ha notado una leve mejoría. ¿A qué pensás que se refiere esto a algunas medidas que se han tomado a nivel nacional repercuten positivamente para los que vivimos en Argentina? Yo pienso que las medidas respecto al dólar no han beneficiado a nosotros, haciendo que gente que a lo mejor antes iba al exterior, hoy está viniendo a Carlos Paz o a la costa atlántica. Entonces a lo mejor las medidas del gobierno no son muy populares, pero a nosotros nos beneficia. ¿Has hablado con alguno de tus colegas en este rubro? Sí, siempre mantenemos contacto con los colegas y ellos también notan una buena mejoría, entonces estamos conformes. ¿Están expectantes por lo que se viene? Sí, yo pienso que todavía no explotó, yo pienso que el fin de semana cuando ya empiece Cosquín va a ser un furor, a Carlos Paz. Los festivales que se realizan alrededor influyen mucho, ¿no? Sí, influyen mucho en convocatoria, en cantidad de gente, ¿no es cierto?, y en movimiento comercial. ¡Suscríbete al canal!